a poner nuestros ojos sobre Rusia y en concreto sobre su fuerza naval ya que el presidente ruso Vladimir Putin y su ejército se está viendo obligado a reubicar los barcos en Crimea tras los ataques en Ucrania. La noticia llega después de que esta misma semana conociéramos como el último ataque con un misil de crucero destrozaba un gran barco de desembarco ruso en el puerto de Feodosia, en el este de Crimea y es lo que ha hecho con esa gran pérdida que Rusia esté moviendo sus piezas, alejando sus barcos del peligro y movimientos que está llevando a cabo casi una década después de que se llevase a cabo la elección de Crimea con el objetivo de preservar la presencia de la flota allí. Movimiento que llega mientras Kiev está recibiendo esos apoyos y estaba defendiendo y lanzando esos contraataques que ha emprendido desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Según el director del Centro de Análisis de Estrategias y Tecnología de Moscú ningún puerto de Crimea es ya seguro para los buques de guerra rusos y Ucrania básicamente está expulsando a la flota de Crimea con lo que Putin correría el riesgo, según los analistas citados por Bloomberg de perder su principal centro naval a medida que Ucrania intensifica los ataques en la península de Crimea. Ahí en el balance, según las autoridades ucranianas y la fuerza evaluadora en medio de cálculos de Oryx señalan que Rusia habría perdido ya al menos 20 buques incluido un buque de guerra, un submarino y una lancha de desembarco desde que Putin emprendió la guerra en 2022. Pero también entre...